Y les voy a contar la historia de una princesa. Esta princesa era muy berrinchuda. El día de hoy he venido a contarles una historia. Como el grano de un hijo que muere en la tierra para germinar a mis tigas. Porque sabes que al morir darás más bien. Sí, sí, pero temo que se haya olvidado lo principal. Bueno, bueno, comprende tu preocupación, pero sé que son más de los que piensas. Quienes llevan en su corazón lo que significó el nacimiento de mi amado hijo. Parece que me va a llover, parece que nos está anunciando. Parece que me va a llover, ay mamá me estoy volando. ¡Gracias!